Por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba y iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al entrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar Por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar Al verme lloró y me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abrazé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Ah, 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 ah Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Hoy yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Hoy yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café 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 Y no quise escuchar, fue en un café Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Hoy yo no sé, qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café, donde yo la dejé Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, y no quise escuchar